Pues sí, tengo ojos para mirar, pues sí, tengo boca para sonreír, pues sí, tengo piernas para andar, pues sí, tengo brazos para el mundo abrazar. Estos ojos que tengo son para mirar, estas piernas que tengo son para andar, mirarán, ellas me llevarán lejos para contemplar, nuevos paisajes para mis ojos mirar. Una nueva puesta del sol al horizonte, comprensión con lo demás, con risa y llanto, amor y mucha pasión cuando te canto, alturas para mirar con mis ojos, tanto encanto. Pues sí, tengo ojos para mirar, pues sí, tengo boca para sonreír, Pues sí, tengo piernas para andar, pues sí, tengo brazos para el mundo abrazar, pues sí, tengo boca para poder besar, también tengo oídos para saber escuchar, que nadie lo dude, también puedo sentir, también tengo corazón que late por ti. Y tú que me llevas donde yo puedo estar, también tienes boca y me puedes besar, también tienes manos y me acariciarás, más besos y más abrazos, y menos bla, bla, bla.